Música Hola señor, mi amor Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Bravo, aplauso Hoy en este día, en cambio, inauguramos un monumento a la solidaridad A la unidad en los momentos difíciles Las comunidades progresan Y ahora, amigo ministro, estamos inaugurando un monumento a la solidaridad De nuestra parte, la gratitud eterna en nombre de nuestro pueblo Por esa apertura inmediata para dar respuesta a un insuceso Y hoy inauguramos 18 viviendas 15 en La Bocana, 3 en Piedras Y aparte, 45 viviendas más de un proyecto de emergencia También, que contó con el apoyo del financiamiento Del gobierno nacional y del MIDU A la participación de todos En el municipio, el alcalde, los concejales Los funcionarios, empleados y trabajadores Estamos comprometidos con una causa, que es el cambio en Piñas Por eso les agradezco su presencia en este feriado Reconozco el sacrificio que hacen todos los días Para que la institución camine Y sea el ente facilitador Para que los cambios, las transformaciones, las obras Y el desarrollo vaya llegando a cada uno de los sectores Y agradezcamos a funcionarios como el ingeniero Walter Solís Que se pone la camiseta de Piñas de la provincia y del Ecuador Para que también lleguen grandes obras a nuestros cantones De la parte alta y de nuestra provincia En cumplir también con normas Normas para construir nuestras viviendas Evitar asentarnos en lugares de riesgo Estamos por publicar en diciembre de este año Ya las normas ecuatorianas de la construcción Donde todos los actores del sistema Van a tener las reglas claras del juego Esto no hubiera sucedido si nuestros ancestros No se hubieran asentado En los lugares donde se asentaron Donde la naturaleza vuelve a su cauce normal Una placa de estímulo Asimismo Muchas gracias Agradecer a mi esposo y un hijo Le agradezco mucho No tiene nada que agradecer Perfecto A nombre del señor presidente de la república Economista Rafael Correa Delgado Declaramos inaugurado El proyecto de vivienda El mirador de la bocana Felicidades Gracias